Hola, soy Sergi Quiroz, estudiante del taller de dibujo y pintura y les presento mi dibujo del lugar que más extraño de mi colegio, que es el salón de audiovisual, que es donde vemos videos educativos para aprender. Feliz 22 aniversario del Colegio Cristo Redentor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tiago, soy de cuarto grado de primaria. Aquí estoy representando mi dibujo que representa el recreo. Aquí, como verán, hay niños jugando al fútbol, como yo y mis amigos jugábamos. A las escondidas, a las chapanas, etc. Muchos juegos. Y como en la pandemia que nos he parado bastante, ya no podemos estar juntos, ya no volver a verlos, amigos. Gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a explicar lo que refleja la imagen que he dibujado. Refleja a los niños que se divierten, que juegan a la hora del recreo del colegio, que conversan con sus amigos, juegan fútbol, lo utilizan para comer, para socializar. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Abby Bias Mil y hoy voy a presentar mi dibujo. Es de la sala que más me gustaba. Se llama sala de cine. Y esa es la sala que más me gusta porque ahí también nos teníamos que aprender una canción para bailar. Y me gustaba mucho porque a mí me gusta mucho bailar. Gracias. Buenos días, mi nena. Soy Diego Alonso, Nadia Jalerón. Y lo que yo extraño más de mi colegio es a pesar de que soy alumno nuevo. Es compartir el día a día con mis compañeros, contarnos nuestras experiencias, compartir con los profesores, participar en clase, salir a recoger a jugar. Ya que si lo pensamos bien, el colegio es como nuestra segunda casa y podemos compartir muchos momentos felices. Gracias. Buenos días, compañeros. Este es mi dibujo y lo que más extraño es hacer en el colegio, jugar en el recreo con mis amigos. Bye, bye. Buen día, profesor. Buen día a todos mis compañeros. Hoy me ha tocado exponer este hermoso dibujo porque el 25 de octubre se celebra su aniversario del colegio y que lo quiero mucho, con amor, con cariño. Yo he hecho este dibujo para compartir con mis amigos, con mis profesores, estas últimas palabras. Feliz aniversario. Gracias. Gracias. Gracias, mis. Los tardies, popesodes, oh, testaño. Las casas de estaciones. Traturo los exodes. Mis botanieros, testaño. Compartir. 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 La luchera. La luchera. Las clases. Las clases. Ahora el recreo. Ahora el tetero. Jugar en el patio. Jugar en el patio. El pleno de la turma. El autobús de niños. El torreio. El torreio. El torreio. Extraño los profesores. Irán mis destaños. Gracias. Mis gracias profesores. En este dibujo yo represento el escenario que más extraño de mi colegio, que es el bowling. Cuando lo jugaba con mis compañeras y cuando lo entrenaba con mi profesor Alex. Gracias. Es el ensayo de mi querido conmigo. Buenas tardes familia Redentorina. Les voy a presentar mi trabajo de arte, la cual consistía en dibujar lo que más extrañamos del colegio. Esto es lo que más extraño del colegio, los concursos de danza por el aniversario de la institución. Acá está la representación de la diablada. Gracias. Buenos días. Me llamo Patry Mesa Lázaro y hoy les voy a presentar mi dibujo de lo que más extraño del colegio. Yo dibujé un aula con carpetas, sillas y un letrero que dice bienvenidos y el nombre de nuestra promoción. Todos iremos mirando al éxito. Dibujé el aula porque es el lugar que más extraño, en donde conversaba con mis amigos, hacíamos clases y nos reíamos junto a nuestro profesor. Gracias. Buenas tardes con todos. Hoy voy a explicar sobre mi dibujo, sobre lo que más extraño del colegio. En la parte de acá es la cancha de fútbol donde íbamos en la hora de educación física y al final nos solvimos quedarnos para jugar fútbol. En la parte de acá es la sala de audiovisual donde solíamos ir en la hora de tutoría. Y finalmente en la parte de acá es el kiosco y lo que más extraño son los queques y los desachilobos que preparaba la señora. Gracias. Hola, soy Matías y este es mi dibujo. Este es mi dibujo sobre lo que yo más extraño de mi colegio. Y es que yo me quedaba en mi colegio después de terminar mis clases obviamente. Y mi mamá trabajaba, por eso yo esperaba que ella terminara para que yo y mi mamá podamos irnos a nuestra casa. Y mientras estaba en el colegio siempre hablaba con el profesor Pino. Y hablábamos de fútbol, siempre hablábamos de cosas como Champions, Mundiales, Copa América y varias cosas sobre fútbol. Entonces yo lo que más extrañaba era que siempre hablaba con el profesor Pino a la hora de que yo me iba caminando por un lado. Y no tenía nada que hacer, siempre estaba sin nada que hacer, tenía todas mis tareas y todo. Y el profesor Pino me la graba siempre el día. Así que mi dibujo trata de cómo yo hablaba siempre con el profesor Pino. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas tardes mis, buenas a todas mis compañeras. Yo he dibujado mi aula porque es lo que más extraña de mi colegio. porque es donde yo aprendí y me entretenía estudiando. Gracias. Buenas tardes compañeros y buenas tardes profesor. Hoy voy a hablar de mi dibujo y lo que más extraño. Lo que más extraño es educación física porque me hace entrenamientos y me pongo más talentoso. Y extraño más a las clases presenciales y los estudios para tener más conocimiento y que los profesores nos den enseñanza. Y que pido a Dios que las clases vuelvan presenciales muy pronto. Gracias. Gracias.